Embalse y represa de Guri. El embalse de Guri es el embalse más grande de Venezuela y por extensión y volumen es el segundo cuerpo lacustre más grande del país, solo superado por el lago de Maracaibo. El embalse o lago Guri se encuentra localizado en el estado Bolívar, formado y delimitado por la presa de Guri, donde se encuentra la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Este sistema hidroeléctrico suministrado por el río Caroni represado en el lago Guri, es posible debido al volumen de agua que ha almacenado, así como el caudal promedio del sistema fluvial Caroni-Paragua, que aporta un promedio de casi 5 mil metros cúbicos por segundo, debido a la intensidad de las lluvias en la cuenca alta de ambos ríos, donde se registran precipitaciones superiores a los 3 mil milímetros. Las precipitaciones son intensas entre los meses de mayo a diciembre y enero, mientras que el volumen escaso que aporta el río en la temporada de sequía extrema de febrero-abril. Es compensado por el represamiento de estas aguas en la presa de Guri, lo que en promedio asegura un volumen turbinado de agua para generación de electricidad de unos 4 mil ochocientos metros cúbicos por segundo. Historia. El embalse Guri, debe su origen a la construcción en el río Caroni de la represa de Guri. La historia del Guri comienza con el Plan de Electrificación Nacional de 1947, que comenzó a elaborarse cuando Rómulo Betancourt era presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, y se terminó durante el gobierno de Rómulo Gallegos. Primer presidente venezolano electo por votación universal y directa, en lo que conoce como el trienio ADECO. Las obras se iniciaron en 1963, siendo responsable de su ejecución la empresa, EDELCA, Electrificación del Caroni, hoy integrada en Corpoelec, filial de la Corporación Venezolana de Guayana, CB Chica G. Comenzó a funcionar parcialmente en 1968 y se culminaron las obras en 1976. Esta central hidroeléctrica es la segunda mayor de América, pudiendo considerarse la primera entre las que se encuentran en un solo país, ya que la de Itaipú se encuentra entre Brasil y Paraguay. La primera central eléctrica, con 10 unidades de generación, y una capacidad total instalada de 2.065 MW, empezó a funcionar comercialmente en 1978. En 1985 se construyó una segunda casa de máquinas para alojar otras 10 unidades de generación de 730 MW cada una. Con ello la capacidad total de la planta se elevó a 10.000 MW. La instalación tiene tres subestaciones de alta tensión que operan a 800 kilovoltios, 400 kilovoltios y 230 kilovoltios, todas ellas con configuración de interruptor y medio. La central suministra al mercado eléctrico venezolano en promedio 45.000 GW por hora de energía. Ubicación. Este cuerpo de agua se encuentra ubicado entre las coordenadas 6 grados 50 minutos y los 7 grados 51 minutos de latitud norte. El embalse forma parte de los municipios Angostura y Piar del estado Bolívar, entidades territoriales locales que comparten casi a partes iguales su cuerpo de agua, en una frontera común de un poco más de 100 kilómetros que, de forma irregular, sigue el antiguo cauce del río Caroní, donde este curso fluvial tenía una anchura máxima de 800 metros. Transversalmente el espejo de agua en su parte más extendida alcanza los 40 kilómetros. Dimensiones. Entre los años 1985 y 1986 el lago Guri alcanzó su nuevo perímetro y superficie de su espejo de agua, que en la temporada lluviosa alcanza los 4.250 kilómetros cuadrados. Antes de su última etapa, Guri se encuentra ubicado entre las coordenadas 6 grados 50 minutos y los 7 grados 51 minutos de latitud norte. Antes de su última etapa, que elevó la presa del embalse a la cota 272 metros sobre el nivel del mar, el lago tenía una superficie máxima de apenas 750 kilómetros cuadrados. La altitud promedio es de 266 metros sobre el nivel del mar y cuando llega a los 271 metros de altitud, Edelka abre las compuertas, aliviaderos, de la represa en la central Simón Bolívar. El mínimo histórico registrado por el lago en su cota sobre el nivel del mar ocurrió el año 2003 cuando se ubicó a una altitud de 243.5 metros sobre el nivel del mar. Central. La central hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa del Guri, y antes conocida como central hidroeléctrica Raúl Leóni, se encuentra ubicada en el estado Bolívar, Venezuela, en el cañón de Necuima, 100 kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río Caroni en el Orinoco. La cuenca del río cuenta con una superficie 95.000 kilómetros cuadrados. La energía producida por la central hidroeléctrica es consumida por gran parte del país, inclusive alimentando parte de la ciudad de Caracas. Además, se vende una fracción de dicha energía a Brasil mediante la línea Guri, Boavista en el estado de Roraima. La central tiene una capacidad de producción de 10.000 MW. Construcción. La ejecución y planificación de esta obra en su primera fase comienza en 1947. En agosto de 1963 comenzó la excavación y termina en 1978, con una capacidad instalada de 2.065 MW en 10 unidades. Con el embalse a la cota máxima de 215 metros sobre el nivel del mar, con una inversión total de 5.800 millones de dólares. Posteriormente se elevaría su capacidad instalada hasta los 10.000 MW. En su construcción colaboró la empresa española Boetichery Navarro. En 1975 el proyecto de ampliación de la sala de máquinas, le valió el premio construcción otorgado por la Cámara Venezolana de la Construcción. La etapa final de la represa de Guri, concluida en 1986, consistió en la realización de los trabajos siguientes. Realzamiento de la represa de gravedad y aliviadero hasta la cota 272 metros sobre el nivel del mar. Construcción de dos represas de gravedad, una a cada margen del río. Construcción de una segunda casa de máquinas con 10 unidades generadoras, de 730 MW cada una, al pie de una represa de gravedad, situada en la margen derecha del río. Excavación de un segundo canal de descarga. Construcción de dos represas de tierra y enrocamiento, una a cada margen del río. Construcción de los diques de cierre. La represa de concreto tiene una longitud de 1300 metros y una altura de 162 metros. Cuenta con un aliviadero de tres canales, que permite la salida del exceso de agua en la época de lluvias, mayo a octubre. La represa fue inaugurada en su totalidad el 8 de noviembre de 1986. A partir de 2007 la planta fue modernizada en varias etapas con la participación de las empresas Edelka, Andritz y Alstom. La central hidroeléctrica Simón Bolívar es la cuarta más grande del mundo con sus 10.235 MW de capacidad total instalada. Desde su inauguración en 1986 hasta el 2003 fue la más grande en el mundo, superada por el complejo hidroeléctrico de las Tres Gargantas, la central hidroeléctrica de Siloud ubicada en China en el año 2010, cuando completó el funcionamiento de sus 32 turbinas, y el complejo binacional de Itaipú ubicada entre Brasil y Paraguay inaugurado en el 2003. Durante el período de construcción, en 1968, se realiza la operación rescate, una expedición en el que viaja el zoologo venezolano Pedro Trevau, hasta Guayana y que se propone salvar la mayor cantidad de animales posibles, los cuales morirían sumergidos por la construcción del embalse para la represa de Guri. Se lograron rescatar 10.000 animales de 53 especies diferentes. La central suministra al sistema eléctrico más del 62% de la energía que se consume en Venezuela. Decadencia. Debido a falta de mantenimiento del sistema eléctrico, el día 7 de marzo de 2019 a las 4 y 56 pm ocurrió una falla en el suministro eléctrico, resultando en un desperfecto del sistema de control de energía eléctrica según su demanda. Y por medidas automáticas de seguridad, el sistema de control de generación y distribución de la central cesó la generación de electricidad, la cual ocasionó una pérdida parcial en el sistema de distribución de red de líneas de alta tensión de 735-765 kilovoltios, lo que se tradujo un corte del servicio eléctrico masivo en los 24 estados de Venezuela, e incluso afectó la zona fronteriza de Boa Vista en Brasil. Dicha falla, se extendió por un periodo de entre 72 a 90 horas, incluso después de ese tiempo había zonas sin servicio, a medida que la falla fue solventada, el servicio se fue restituyendo paulatinamente, pero con inestabilidad. Como otros derivados de esta falla al día 12 de marzo del mismo año los servicios de transporte masivos como el metro de Caracas, servicios de agua potable, algunos servicios de telefonía e internet, estaban inoperativos por completo o con intermitencia, esta falla ha sido reportada como la más grave en la historia del país latinoamericano. Existe una polémica referente a que ocasionó la falla. Aunque la plantea es analógica, el gobierno lo atribuye a un ataque cibernético imperialista haciendo referencia al gobierno de los Estados Unidos. Diferentes profesionales y exministros atribuyen la causa a falta de mantenimiento y falta de personal especializado del sector. Nueve turbinas en malas condiciones son la causa de la falta de producción de electricidad en el Guri, así lo dio a conocer el ingeniero José Ignacio Casal, expresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. En octubre de 2019, un diputado de la Unidad Democrática afirmó en un debate de la Asamblea Nacional que el Guri opera a menos del 50% de su capacidad hoy en día.